hola qué tal chicos cómo están y sean bienvenidos a dear billions vamos a continuar ya mismo después del fiasco que fue este enjambre vamos a venir a hacer el cabo de la tormenta de estas upgrades yo me pondría el almacenamiento mecanizado aunque esto puede que cambie de opinión pero bueno esta misión ya la hice así que voy a pasar a contar cómo es porque es bastante jodida y es la misión que hizo que yo empiece de nuevo la campaña y me ponga a grabar por la parte no sabía eso que podía guardar backups y cargarse y perdía y qué sé yo esta misión tiene una particularidad muy interesante que es la siguiente vamos a con un par de casitas random 1 2 3 ahí va este mapa es un mapa totalmente cerrado por acá no viene nadie y esto está si bien está lleno de enemigos y enemigos jodidos están los gordos y qué sé yo si bien esta isla es así digamos acá todo por acá viene por acá y se cierra acá está cerrado no puede venir nadie nuevo pero está plagado de zombies y el único lugar para que pueden venir zombies es por este puente ya empiezo con esta este muro defensivo acá hay un par de zombies acá igual y sólo pueden venir zombies por acá entonces el juego te va mandando pequeñas mini oleadas así muy espontáneas de pocos típicos nada realmente terrible pero el problema es el día 50 en el día 50 que es por lo que yo perdí pues no sabía vienen miles de miles de miles de millones de tipos es una oleada infinita y es súper 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 complicada así que me habría gustado que me hubiese había avisado de eso pero bueno cuestión que nuestro objetivo entonces ahora vamos a mandar el sniper ahí a que limpia esa parte el soldado lo podría mandar acá abajo que es un lugar más estrecho y mis rangers que vengan a limpiar todo este área porque así de paso focuseo cantera pero bueno este vídeo vamos a tratar de condensarlo en un solo vídeo toda la campaña voy a decir 40 a 45 minutos todo el comienzo y dejo los últimos 15 para la defensa porque si bien es re jodida esta misión la realidad es que si puedo construir más casitas la realidad es que gran parte de esta misión es focusear recursos y crear tipos para la realidad final no es que está todo el tiempo pasando algo así interesante entonces no tengo para poner cabaña del pescador esto le puedo poner a ver dejar de pensar 13 12 11 pero si yo pongo el aserradero acá si yo pongo esto acá el aserradero acá no entra por esto y creo que tiene que tener un lugar de espacio sí o sí así que en todo caso voy a dejar esto para el aserradero y poner ahí la comida y después me expando para acá arriba y bueno etcétera vamos a poner así mi tipo que se dedique a matar con los rangers vamos a tratar de limpiar un poco no me quiero expandir mucho por eso de que están ahí hay un gordo acá mira y como me quieren cagar lo vi justo ok bueno está todo bien el sniper está haciendo las suyas ya tenemos un par de tipos tenemos para hacer un par más de casas no sé si ya me puedo expandir va a empezar a expandir nos yo creo que lo mejor no voy a focusear tanto cantera ya mismo porque hay muchos zombies acá primero focusearía expandirme en esta dirección me parece que sería lo mejor vamos a dejar este tipo acá defendiendo por por esta parte del mapa que puede ser jodida ya está matando sin parar este quizá lo adelante un poquito o para que le vele un poco y este yo lo pararía acá y que limpie todo acá alrededor porque si lo manda la torre van a venir todos ahí está que se divierta y un rato los más recursos puedo hacer más casitas de hecho a esta va a empezar a hacer casitas más en esta dirección y o ponerse a una cabaña del pescador acá excelente estábamos a hacer que pase el tiempo poco más tiempo real se escucha un lobo ahí medio medio rancio bien el tipo está defendiendo bastante bien está colando el rancho igual a este le podré pegar si ahí está pegale ese y ahora subite acá y hace todo el desastre vamos a tratar de limpiar un poco acá para poder llegar a la a la cantera para eso voy a tener que expandir un poquito para este lado ahí me va a alcanzar para poner seguramente una cabaña del cazador tenemos más casas vamos a poner más ahí está usamos toda la comida que tenemos disponible para hacer más casas y eso me va a dar más oro a mediano plazo voy a adelantar un poquito no me la quiero jugar mucho con el soldado pero me gustaría levelearlo bastante bien a ver si pueden empezar a levelear un poco bien justo se fue cuando se completó eso no me importa ah nunca hice el aserradero con razón digo que donde mierda está mi madera tiene sentido tiene sentido no vale la pena esto es muy poca cantidad pero bueno ahora mismo no tengo madera de ningún lado bueno última después lo borro vamos a ponerlo ahí el aserradero es un gasto de recursos para mí la verdad si me hubiera acordado antes de hacer el aserradero capaz que ya podría ponerlo acá quizás o acá incluso pero le tengo miedo a esta parte del mapa boludo porque me acuerdo que ya perdí una vez por eso porque vino un gordo y me cagó muy muy al principio fue o sea que está por acá cerca por eso yo solamente quiero defender este lugar y creo que con los tipos que tengo actualmente no sé si me da para matarlo por lo menos rápido por este lado creo que no estaba así que por eso por eso me arriesgo un poquito con el soldado bien recién ahora empecé a juntar esto vos haces lo mismo de este lado así me limpiás un poco todo y capaz que traiga el sniper ahora cuando ya me limpie esto puedo de última mandar un ranger acá arriba poner el soldado acá quizás y mandar ahí parece que sería un buen cambio mira que mal que estoy de madera que boludo me re olvidé de hacer el aserradero ya tenemos la piedra acá o sea es bastante sencillo llegar hasta ahí podría ser acá pero te digo tengo miedo a esta parte podría seguir expandiéndome o podría esperar a juntar más y hacer la cantera directamente falta 30 12 y 12 son 24 y estoy ahí a ver vamos a hacer un puesto de comida me alcanza para hacer otro de estos a ver no ay debe ser por un pendegésimo pero acá si me alcanza medio arriesgado ese ahí pero está bien y eléctrico me falta madera vamos a juntar madera hasta poder hacer la cantera me parece que ya hacer la cantera es una buena idea bien este ya hizo todo acá así que podés venir ahí y vos podés venir acá intercambio justo bien todavía no puedo reparar todas las murallas porque no tengo torres de electricidad que lleguen hasta acá la verdad que bastante indiferente igual voy a hacer una torre acá quizás vamos a matar a los que están más cerca ahí bien ya casi puedo hacer la cantera bien acá probablemente pueda poner 2 y 2 3 y 3 pero no tengo recursos así que estoy como medio pobre ahora así que vamos a darle solamente una de 5 parece que va a estar bien como te digo si bien dice día 50 los enjambres van a venir antes porque te vienen como mini oleadas este tipo está bien acá vamos a mandar a este ahí vamos a hacer un intercambio me parece que es más seguro avanzar por este lugarcito estrecho que que otra cosa posiblemente sería inteligente poner una torre acá pero bueno ahí está hacer lo que quieras bien ya tenemos la cantera ya tenemos un poquito de madera yo creo que ya podemos expandirnos un poco en esta dirección ahí va si bien tengo las granjas para hacer después y todo re lindo igual tengo que hacer comida normal a ver si puedo limpiar acá sería buenísimo capaz que incluso antes de hacer el cuartel ya puedo empezar a juntar hierro y hacer soldados sería un golazo a ver me puedo empezar a expandir en esta dirección che parece que va capaz que si focuseo defensa acá bien el sniper sigue ahí re bien ahí está todo tranqui bien yo creo que esto va o sea me parece que voy a llegar a hacer hierro antes de tener lista la infantería y ya puedo solo craftear soldados y ya fue me lleno de recontra 10.000 millones de soldados ahí y a la bosta y acá vamos a mandarle puestito por acá 17 si mandarle tranqui no me calienta mucho porque tengo las granjas yo cuando hice esta misión no tenía las granjas no había elegido ese update así que no seguramente me costó mucho más hacer esta misión por esa falta de recursos de no tenía alimento que se yo quizás ahora si me va más fácil medio medio safe pero voy a poner ahí un tipo para para cubrir esa parte quizás acá ya avance demasiado podría traer al sniper para abarcarlo en otro lado pero bueno canté necesito un poquito más de madera bien yo creo que hasta acá me animaría a expandirme o sea cuánto le cae 50 le falta un montón bueno llega está bien pensé que no iba a llegar yo creo que acá acá ya es un buen lugar para plantarme acá no puedo encima por la cabaña de pescador y vamos a focusear crear el centro de infantería y crear tipos y ya está ahí me clavo por un rato antes antes de expandirme por acá yo creo que así no me muevo más salgo para arriba obviamente si me sobran recursos me empiezo a expandir por acá arriba me parece que es buena y bueno no me acuerdo si lo dije esto pero viene un grupito viene un grupito venite vos acá y si de acá yo no me voy a mover vamos a mandar dos tipos también acá arriba medio jugado estoy jugado porque estoy abarcando un área muy grande con muy pocos tipos yo creo que de hecho lo mejor sería venir acá e intercambiar otra vez y este vamos a mandarlo este acá y este acá ahí está yo creo que con eso ahí me la aguanto acá veo que tengo recursos así que vamos a mandar expansión más o menos para allá si las casas las estoy haciendo en esta fila sería ahí macho menos oh si me la cancelé que pelotudo ahí con eso me va a faltar electricidad pero puedo ir haciendo un par de casitas por aquí no odio odio que no esté todo alineado a la perfección bien ocho energía dos listo bueno próximo objetivo crear una central oh 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 acá se me está viniendo algunas personilias ya tengo suficiente ya puedo hacer la cantera el centro de infantería me falta madera vamos a hacer un cambio acá de lugar bien ya puedo hacer la infantería oh energía mirá que gracioso recurso que infravaloré estoy buscando el lugar ahí bien que mal que estoy de madera che no sé si ponen un aserradero acá o sea si me bien sirve pero no quiero llamar la atención lo que sí estoy sobradísimo de oro algo que no suele pasar muy seguido a ver acá no acá no acá no acá no ya con eso resolvemos un poco energía y comida por otro puchito más de tiempo pero bueno ahora mismo ¿cuánto me pide esto de madera? 20 ah bueno no es tanto abercate ahí hasta el medio hasta ahí me animo acá como venimos bien bien con dos tipos en cada coso creo que es suficiente y vamos a mandar acá ¿dónde lo hago? buena pregunta que no me lo preguntaste pero buena pregunta yo creo que acá está bien es un poco en el medio de todo última vez después lo borro y hago otro si es necesario mmm me están viniendo unos cuantos no me agrada vamos a focusear ya mismo la creación de soldados ¿puedo poner un aserradero por acá? maybe 3 3 3 3 5 yo creo que puede servir ahí ya fue solo porque la madera es bastante poco abundante por lo visto bien o sea que creo que no me acuerdo ya si lo expliqué dos veces o si no lo expliqué o si dije que lo iba a explicar o no lo iba a explicar pero bueno voy a tratar de condensar este video en uno solo capaz que fue 40-45 minutos en la primera mitad y después el resto para cuando venga la maxi oleada si, si creo que lo había explicado pero bueno nunca viene más hacer una doble aclaración a ver, a ver, a ver bien, bien bien me agrada me agrada me agrada todo esto supongo que voy a hacer uno ahí y otro ahí medio P pero de hecho vamos a bajar esta acá y vamos a hacerla en línea ah, no me deja ok bueno, anda a cagar vamos a hacerlo ahí ok tratando de abarcar lo más posible estoy corto de comida pero francamente a ver 23 27 vamos a hacerlo ahí cuando me haga las granjas ya me voy a olvidar de la comida por eso es que no me he desesperado tanto por ese tema aparte acá también puedo poner pero tengo que poner otra torre pero bueno acá también puedo poner cabaña de pescador a ver si cuando ahí está vamos por ahí ahí puedo ponerme todo por acá atrás pero no creo que sirva de nada irme hasta acá atrás porque acá no puedo poner un aserradero por ejemplo yo creo que ahí ahí quizás ahí es el mejor lugar para poner esa torre bien ahora mismo mi único faltante de recursos es la madera ves como vienen tipitos random no son oleadas realmente pero cuando te descuidas te mandan un par y si no tenés a nadie acá se te puede complicar bien necesito más casas ahí ya estoy activando un par justamente no sé que fue ese ruido escuché un trueno me parece le damos una veterana bien bien me agrada vamos a tratar de limpiar un poco por acá con el sniper ustedes vengan con el medio de de guardaespaldas de comida antes que para ayer tengo que hacer el taller de carpintería yo creo que focusear eso va a ser muy útil vos sabés que esta parte voy a tener que hacer acá la defensa final porque aparte esto puede expandir mucho para este lado entonces tengo que hacer todo acá voy a dejar acá el mayor espacio que pueda para hacer la defensa o sea ya pensando muy a futuro y voy a hacer el taller de carpintería por acá ahí está porque acá voy a hacer seguramente otro cuartel y acá voy a poner 25 barreras de puerta o sea claramente necesito el lugar y bueno ahora cuando gradíe esto ya me olvido del tema de la comida si me gustaría hacer acá un aserradero acá tengo que se tienen que prender las casitas igual primero eh necesito trabajadores para ayer para hacer cualquier cosa bien venía re dura esa mina eh bien bien por acá estoy más o menos tranqui puedo pegar un guardando ahí me alegra eh bien o sea que no lo pensé pero vos podés guardar también a mitad de una partida ahora que lo pienso porque si yo ahora ah claro pero eso no es intención eso es truchando los archivos del juego entonces no dije nada digo por la última vos podés poner así como recién se guardó yo puedo poner guardar y salir y después buscar los archivos del juego y los archivos guardados y guardármelos en otro lado pero eso ya es como medio o sea el guardar backup es una mecánica intencional del juego pero ya el otro no el otro es como más un poco turbinoli así que no vamos a hacer otra de estas cosas eléctricas yo creo que ahí va acá puedo poner una cabaña de pescador si re bien que mal que mal esto va a tomar un tiempo estar listo así que ya ir juntando electricidad y lo otro va a venir bien este ya es veterano cuánto le falta no me dice te agradezco 37 le falta un montón el sniper cómo va todo esto 80 bien bien me agrada ahí está subite un poco de level un par de tipos más esto granja muy útil la parte con mesora oro gastarlo en estos upgrades es ideal ahí está vamos a matar un par de tipos más ya vienen los que corren pequeño peligro ese parece no parece pero te pueden dar vuelta la partida en dos segundos si no estás preparado me faltan tipos muchos tipos me faltan ahí está voy a empezar a expandir las casas para este lado ahora voy a hacer dos casas más acá y fin y capaz que después tenga que demoler un par de casas para hacer lugar ok esto ya está volviéndose un poco más preocupante no te voy a mentir voy a poner otro ranger acá o acá y un soldadito mandarlo ahí esto va va para rato puedo mandarle una cabaña del pescador acá quizás acá 25 excelente bien siguen viniendo tenemos full piedra ya bien ya tenemos las granjas vamos a hacer una granja random acá y ya me olvido fuertemente olvido de todo ese tema vamos a hacer otra vamos a hacer otra listo ya con eso nos olvidamos por un rato largo de de todo ese tema solo me queda seguir haciendo casas hay un par que no fueron activadas igual así que está todo bien el sniper es veterano eso me encanta excelente noticia bien yo creo que ya ahora el sniper que es veterano lo puedo jubilar un poco y vamos a focusear entrenar a mis tipitos bien acá está el gordo cuidado con el gordo no es que le tenga miedo porque ya tengo un buen chunk de tipo pero no quiero que me agarre desprevenido ok que mierda toda esta tienda 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 granja granja ok estamos electricidad yo creo que ahí es un buen lugar para olvidarme de ese tema necesito full madera ahora yo creo que ahora es un buen momento para 9 acá es buenísimo yo lo si pongo ahí después voy a poder poner un acá me da justo el rango y podría poner incluso otro acá 8 8 vamos a ponerle ahí como para focusear un poco que onda este camión acá nada que ver buen detalle pero bien bien mis tipos ahí excelente energía estoy construyendo ahí perfecto bien acá todo esto puedo mejorar todavía la cabaña oh maté un gordo nunca lo vi y ahí viene el otro de hecho bien ok este es un pelotudo lo maté ¿sabes? lo maté porque era veterano porque si no me lo mataba pero bueno veo que se la están empezando a bancar mis tipos acá ya podría pegar una expansión hardcore para este lado bien sigan matando tipos ustedes dos pueden hacer un team medio picante por acá el gordo el gordo que estaba acá ya murió así que me la banco un poquito más muy bien nunca voy a dejar de parar con la producción soldado acá ya me están viniendo varios tipos se están haciendo los boludos acá pero cuando miro el mapa veo que está lleno de puntitos tenemos expansión ahí vamos a clavar expansión acá así puedo poner un aserradero ahí el oro está bien pero podría estar mejor así que vamos a voy a dejar esta ahí voy a dejar ese huequito ahí porque después me caga la expansión de el movimiento de las tropas no tienen lugares para pasar se traban voy a dejar un poquito de lugar ahí abierto voy a traer el sniper acá francamente ya que es veterano vamos a traerlo acá que defienda full ya está ahí y el veterano acá arriba ahí va y acá va con esto así bien y acá ya tenemos al dream team un ranger ahora es veterano no sé cuál 16 excelente ok otro ranger de acá muy bien y ahora igual va al sniper y termina de ayudar en este área ahí ya nos podemos olvidar de eso por acá vamos a seguir con la expansión bien no tengo mucho tiempo para hacerme el picante con la expansión pero dejarlos ahí ya es más que suficiente acá este tipo está ahí medio jugado pero bueno necesito casas eh casas 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 ahí va un par de casas necesito un par de expansión para este lado ahí después tiro una por acá esta va a dejarla en el medio por si se me aparece una por ahí bien bien ahí le ven en un par se la banca dejé un ranger acá ¿no? si andarle un poquito más ahí que está como medio en cumbia todo acá no hay nadie por acá atrás sospechosamente uff había alguien si el tema es que cuando hay alguien este solo no va a poder volvería fuerte necesariamente arriesgado fue toda esta situación está yo creo que con que esta se quede ahí defendiendo puedo expandirme un poco en esta dirección vamos a mejorar la cabaña vamos a poner ya mismo el tallercito acá ahí para hacer más tipos o para no no perder recursos que tengo dando vueltas acá tendría que poner una defensa porque me pueden colar el rancho muy fácilmente eh granjas vamos a tirar un par de granjas más una ahí va como piña eh otro hueá eléctrica yo creo que por acá a ver puedo poner cabaña y cazador no me entra a ningún lado ya me cagó ya existe otro edificio bueno me quedaron muy cerca no importa vamos a poner esto acá no vamos a ponerlo más acá porque después reniego con las defensas ve como sigue viniendo headshot eh está medio arriesgado lo que voy a hacer pero creo que acá termina un pedazo del mapa así que voy a rugear un poco acá y voy a descuidar esto por eso decía que es medio arriesgado mirá el mapa te descuida un minuto me viene bastante cantidad en teoría estoy a salvo todavía pero ya vamos por el día 13 bien como vengo con esta creación de unidades tirate un par más tiralas ahí de hecho bien bien y esta parte del mapa ya está 100% explorada ya me puedo olvidar de todo este chunk del mapa y me puedo expandir en esa dirección todo lo que necesite poniendo todos los aserraderos y pelotudeces que necesiten en el camino me apareció me apareció me apareció un atrás ahí por algún motivo bien vamos a parar ahí un momento voy a mostrar todas las defensas por acá estos dos o sea este equipito acá sigue medio picantón me falta oro más que nada claramente tengo que focusear mucho el tema de las casas bien yo acá dejé un ranger ¿no? si este ranger acá puedo usar el ranger para aliviar los tipos y y que estos no se tengan que estar moviendo viene un gordo ahí van acá van acá un poco los trapos vamos a esperar ahí un minuto la mina ya puede venir para acá bien no tengo rojo oro me falta claramente oro vamos a poner este por ahí granja vamos a tirar una granja 28 30 como que es tan bueno todo que ahí está voy a tirar uno por acá como para seguir un poco de orden el gordo ya murió a ver si este puede lubriar un par de tipos ahí está vengan acá espero no estar jugándomela mucho está bien mis tipos se la bancan bastante si bien no son muchos todavía se la bancan bastante bueno descansa un poco ahí bien bien voy a hacer un par de tipos más para este lugar tengo ya más trabajadores vamos a poner otra granjita necesito más oro a ver cómo va esta parte del mapa mirá tenemos acá full max energía gratuita bueno quédense ahí temporalmente ustedes pueden venir para esta dirección un poco bien vamos a seguir con la granja me da risa como me alejo un cuadradito y sube sustancialmente la cantidad de de recursos que me dan 30 ahí voy a tirar 40 ahí bien acá como venimos venimos bien no tan bien como me gustaría o sea no estoy tan cómodo en esa parte del mapa pero bueno bien esto está todo ok ok vamos a dejar ese tipo ahí me sorprende que ninguno haya evolucionado todavía se ve que van a empezar a evolucionar todos a la par bien te dije te dije mira que acá acá se pudrió un poco bien no me alcanza para otra granja no no necesito más oro bueno vamos a sacar a los a los vets bien la 25 ya están están ahí esta parte del mapa era bastante limpia ya lo cual es muy buena porque voy a poder abandonar voy a poder unir todas las unidades en este lugar otro élite se va para atrás ok vamos a hacer más granjas antes de que me olvide ahí yo creo que va una yo creo que va otra podría mandar a los dorados ya a defender acá total no sirven para nada una vez que ya evolucionaron es como que todo lo que maten no no me sirve prefiero que maten los que son inexpertos vamos a expandirnos un poco en esta dirección en esta dirección en esta no me alcanza la madera bien un poco por acá ahí está voy a tratar de lograr una buena cantidad de tipos listo vengan acá espero no haber sido demasiado picante no creo bien el tema del oro es lo que más me falta ahora mismo ahora sí ya me puedo olvidar un poco de esto por un rato vamos a hacer ahí va excelente aunque parezca mentira voy a dejar ahí huequito para que mis tipos puedan pasar sin mayores complicaciones sé que las puedo actualizar a las cabañas pero creo que creo que rinde más hacer primero estas casas y después expandirla a las cabañas más grandes bien 5, 62, 11, 0 34, 88 bien acá arriba está todo bien tenemos más cantidad de casas disponibles vamos a expandir un poco igual ahí está toda esta poronga para poder hacer más construcciones no sé si me interesa conseguir más hierro más piedra es como que cuándo me va a faltar eso no lo sé un par de tipos ahí nada realmente grave como te digo el problema de este nivel es el día 50 es cuando se pudre ya llevo 40 minutos o sea yo creo que estaría bueno hacer un poquito más de esto pero ya se entiende la mecánica o sea los veteranos los tiro para arriba es como que bueno y después lureo a los tipos para entrenar a mis soldados comunes sigo crafteando más soldados sigo haciendo más casas sigo haciendo más energía es un poco todo lo que hay que hacer todo lo que hay para hacer la verdad voy a poner más aserraderos cuando tenga la oportunidad la comida con las granjas francamente es un tema menor pero bueno si necesito lugar siempre puedo venir acá y poner estas estas cabañas de pescador que me dan una banda de comida como que la comida es el menor los problemas ahora mismo el oro es lo que me está faltando más que nada y eso es porque me faltan más casas a ver y me falta más lugar para poder poner casas falta un poco de energía pero ya la estoy haciendo me falta oro para poner oh me olvidé ahora junto un poco más de oro vamos a poner ahí para expandir un poco más acá para expandirme más acá para expandirme más creo que es bastante lógico y obvio todo lo que tengo que hacer tenemos un montón de comida más ahora se va a tener un montón de electricidad más seguimos con el focus de las casas siempre como te digo siempre puedo poner estas cabañas en caso de de que me pueda llegar a faltar comida pero con las granjas es casi imposible no estoy haciendo granja porque me consumo un montón de oro y estoy como es modo juntar oro todavía pero claramente me quedé sin oro vale dos minutos más ok este se murió no no se murió mostraría que las unidades seleccionadas te muestran la vida boludo porque les cuesta tanto hacer ese tipo de cosas no tengo ganas de tener apretado alt si de última si estuviera jugando con WSD no me molestaría tanto tener alt pero como estoy con las flechitas es re incómodo ir al alt y sé que hay una tecla para cambiar a WSD pero como que ya me acostumbré a la S para stop y a ese tipo de de teclas entonces como que ya fue bien otra mini oleada este ya se puede pegar la vuelta no estoy haciendo a nadie hace rato ahí está vamos a poner un par de tipitos más el tema de los tipitos que el oro justamente lo estoy usando para otras cosas está bien ni se acercaron estoy lugreando con los rangers porque opa 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 este se re murió porque me va o sea como justo estoy acá en el medio estoy bien posicionado no tengo ganas de moverme que se me colen bicho por el por otro lado etcétera etcétera pero bueno el virarlo ya está volviéndose inviable porque los tipos me dejan de perseguir te atrapan y te matan bien bueno vamos a hacer una granja ese sonido a zombie hace que creo una granja nada que ver vamos a poner esto ahí vamos a poner un aserradero random 16 ahí que me falta otro acá podría poner uno acá maybe o no o interfiere con este si interfiere con este no pero puedo ponerlo acá también no es mucho pero bueno capaz que acá justo acá no me da la torre para ah si me da a ver a ver por acá donde le puedo mandar le puedo mandar uno ahí 9 11 998 por acá dijimos que interfería con otro 8 7 tengo para poner bastante el aserradero es como que no no es un problema el tema el aserradero es lo que tarda en esto pero vos sabés que antes de cortar para pasar a la final quiero hacer el almacén que no lo hemos hecho ahí está almacén capacidad de almacenaje y aparte hace que creo que los recursos que estén adentro como estos producen más o algo así y justo acá tengo todas las granjas así que creo que me viene re bien este lugar aunque estaría más copado hacerlo en un lugar más céntrico ponele lo pongo por acá no no acá creo que está re bien este lugar de hecho si hago así abarca ese ahí está este es un buen lugar este es el mejor lugar de esta camada creo que de lugar el almacén dice incrementa la capacidad de almacenaje de recursos y oro eso ya viene re bien además sobre todo de madera quiero incrementar mejora la producción de recursos de los edificios en su área de influencia y factor de producción más 20 o sea todas estas granjas van a ser un 20% más de recursos me parece que es como súper recontra remil OP así que bueno bien por ese sentido acá vienen un par de tipitos después de hacer esta muralla doble toda la la boludez bueno vamos a dejar estos tipos acá temporalmente defendiendo vamos a venir a limpiar esta parte del mapa cuánto tiempo ya llevo 46 minutos no importa gordo la recontra comió bien ok vamos a dejar que se queden ahí leveleando un cachito bien bien leveleado quiero ver como cambian los recursos por ejemplo la comida la madera y todo eso esto ya vamos a prender esto mientras a ver ya puede volverse acá más 89 tengo de madera más 94 malísimo más 5 me dio o ya me había dado antes la mejora porque antes yo tenía yo tenía menos de 89 y es como que pegó un salto ahora se ve que se va se va aumentando a medida que se va completando el edificio supongo porque si no pues está malísimo y esto bueno esto me da una banda de cosas así que mira tengo infinita de esta mierda claramente el molino es un ítem no menor o sea tendría que haberlo hecho pero no pero o sea prefiero todas las mejoras que hice la verdad o sea no me cuesta nada hacer más de esto estamos con la población una full upa ya se está empezando a picar acá arriba se está empezando a picar acá arriba y vamos por el día 20 recién bien permiso 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 alto trueno inmersivo va a tener un par de tipos acá y bueno nada yo creo que vamos a aprovechar no sé para qué quiero una puerta la puerta tiene ¿cuánta puerta tiene? ¿cuánta puerta? 720 480 che yo pregunto por ahí estoy diciendo estupidez pero no me conviene poner puertas parece que tienen más puntos de vida ah pero tiene 720 pero ocupa 3 bloques esto tiene 480 casi 500 pero es uno solo entonces no al contrario me conviene volar esta puerta y y que sea todo pared igual voy a expandir la defensa lo más que pueda ahí ahí bien no pero para la construcción también me deja ponerlo acá creo que ya acá no me deja por eso quiero ver bien yo me acuerdo que yo no pude construir ahí adelante vamos a hacer esa prueba ahí a ver más allá de lo que te abarque la la torre de luz creo que vos no podés construir muy adentro del puente por eso ahora de última la tiro a la mierda y hago otra pero a ver claro ves acá de acá para atrás o sea esto me chupa un huevo si voy a poner una igual un poco más acá ponele ahí y otra acá atrás para este dijimos que abarca hasta ahí y bueno ponele una ahí ahí está y voy a construir de acá para atrás bien ok no yet se pudrió está empezando a pudrir no me agrada mucho bien había arriesgado no poner a nadie acá pero bueno no pasa nada no pasa nada perdón está bien está bien no es problema será parte un poco de la intención ahí está y y ahí va perfecto bien bueno ahora sí gente vamos a dejar esto acá voy a hacer una pausa yo voy a seguir jugando obviamente y vuelvo cuando esté más cerca del final tipo día 45 44 por ahí porque ahora literalmente solo es repetir o sea es expandirme limpiar el mapa expandirme limpiar el mapa y construir defensas acá y no mucho más y no va a pasar nada interesante y no no vale la pena que el video dure 3 horas que es lo que me va a tomar la partida total solo por eso así que que bueno voy a seguir haciendo cabañas voy a empezar a curadear las cabañas que tengo voy a hacer más granja voy a hacer más de estos puestitos de electricidad que veo que me faltan y bueno más casas y más casas y más casas y lo que sea necesario para ¿por qué acá no me dejo? ¿qué es por estos pelotudos que están caminando acá? otro edificio ¿qué me estaba hablando Willis? hay un placement re raro ahí no sé me importa tampoco igual ahí está ponele así que se lleva así no sé etcétera etcétera y bueno después empezaré a hacer y buscaré más oro y qué sé yo y volvemos cuando estemos más cerca al final así este video no durará infinito así que ahora volvemos bueno gente volvemos estamos en el día arrancando el día 43 hice una pequeña defensa sé que puede parecer un poco overkill así a simple vista y seguramente lo sea porque yo cuando hice esta misión hice infinita menos defensa que esto y perdí por muy poquito o sea claramente estoy yendo a lo ultra mega seguro pero bueno me gustó la verdad que este formato llené de estas torres que si se pasa le voy a poner que atacan a los más peligrosos por si vienen gordos y qué sé yo paredes dobles entre medio simples y dobles lo hice solo por una cuestión de diseño y estética y bueno puse a todos mis veteranos al frente ya explore toda la parte de abajo del mapa no construí nada de hecho acá abajo o sea solamente vine hasta la puse cantera en las menas de oro porque es el recurso que más me ha faltado porque no paré de hacer o sea imaginate que cada una de esta ballesta vale 500 de oro así que bueno ahora es cuando voy a focusear pura y exclusivamente tipos no puede pasar sí voy a focusear crear tipos y tipos y tipos sin parar hasta el día 50 así que me pareció un buen momento para retornar podría construir acá las casetas que me quedan hacerlas convertirlas en cabaña podría sacar un par de acá de hecho que por ahí molestan un poco el paso ahí va en total recursos ya estoy bien y bueno efectivamente mandar un par de tipos ahí y vamos a ver como me la banco para el día 50 si mal no recuerdo desgraciadamente empecé a grabar tardes por decirlo de alguna forma porque ya no vienen oleadas o sea creo que a partir del día 40 es como que te deja de mandar oleadas me ha mandado oleadas bastante grandes y con esta defensa no me han ni siquiera llegado a tocar la pared aunque obviamente la oleada final es muy bestia así que capaz que me rompan hasta la mitad incluso de esto pero a partir del día 40 no te manda nunca más y la oleada 50 se viene el apocalipsis mismo así que por eso ya estoy en ese punto en el que solo tengo que focusear crear unidades podría hacerme otro cuartel y que se yo como para aumentar la producción porque ahora mismo tengo más recursos de los que estoy gastando en crear tipos tengo para hacer un montón de tipos incluso o sea de hecho puedo hacer así y voy a tener notoriamente más hice un par de almacenes extras para para mejorar los recursos y que se yo la verdad que esta partida me ha ido súper súper bien se me hizo muy entretenida al punto de que diría que hasta ahora es mi misión favorita o sea me gusta que vengan de un solo lado me gusta la expansión enorme que me pude hacer con las granjas las granjas la verdad que lo infravalore y terminó siendo uno de los assets más importantes de este juego porque con las granjas te olvidás del tema del alimento que en mi otra partida en mi otra campaña había sido un problema no menor el tema de estar constantemente renegando con eso rompí uno de los centros de infantería no sé si ustedes lo habían llegado a ver pero lo rompí porque no me no me estaba sirviendo donde estaba puesto no esto es muy cerca vamos a ponerlo acá ahí a ver si ayuda un poco a craftear tipos vamos a completar esto acá ahí está vamos a completar esta de acá y vamos a casi completar esa de ahí muy bien y bueno quedan 5 días de pura creación de unidades de defensa y bueno vamos a ver que se viene le tengo igual aunque te parezca en tira le tengo miedo a esta oleada porque yo no sé si me rompen estos tipos mis tipos se convierten en zombies y que se te empiezan a llenar de más cantidad yo quiero creer que esto va a ser suficiente pero bueno también está la realidad que hasta que no pasen acá toda esta parte de la defensa no anda porque no le da el rango también pensé poner rangers acá para que sí ataquen acá mientras estaba con esta defensa pero dije no ¿sabes qué? voy a ir full 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 soldado pero bueno me da un poco chucho y vos sabés que me acabo de dar o sea te juro que me acabo de dar cuenta de que el objetivo de esto es 1500 ¿no? así que en teoría no gané tengo que hacer más casas así que bueno ahora ahora focuseo un poco eso es una boludea igual o sea francamente entonces así ahí está cuidado ahora lo que me falta me falta granja bueno acá te meto una de granja ahí granja ahí ahí listo ya está ya está ya está olvidándonos de los recursos como un problema meto un poco de electricidad por aquí listo y ya está ya me olvidé de eso hará un par de casas más si es necesario día 46 bien ahora se van a empezar a crear todas las granjas y la comida va a caer rotera hasta el techo ahí está bien bien listo perfecto así que vamos a seguir haciendo hacerlos a random ya con esto llegué a los 1500 pasados así que sin problema y se viene se viene el gran finale muy bien bien 16 18 20 tiendas acaban de completar y tengo que hacer nomás 50 personas así que sobradísimo vamos a ver un poco más de ahí bien como para bien esta es mi maxi defensa esto es todo lo que tengo para ofrecer bueno me encanta que nunca exploré esta parte del mapa cero respeto a eso día 47 completamos un par de torres más y nadie va a poder pasar esta parte del mapa o sea no me jodan llego a perder y desistir un juego creo que cualquiera haría lo mismo en mi lugar innecesario esto bueno bien oh bueno oh que sueño y queda focusear lo que queda bueno mientras nos acercamos al día 50 voy a ahí está listo voy a revisar el celular que lo dejé cargando así que ahí vengo y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Perdón por esa larga pausa, pero graciosamente mi celular no cargó nada Porque mi cargador anda como el culo y a veces carga y a veces no Ahí viene la colonia, ahí viene el enjambre Y estoy renegando con eso y de hecho todavía no logré que cargue Pero bueno, ya había dejado el micrófono por mucho tiempo Así que bueno Se viene muchachos, se viene Quedan 20 horas, voy a seguir renegando con eso Mientras esto sigue haciendo tipo, así que vengo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, no sé, no cargas una poronga grande como un templo Pero bueno Siempre tuve una pésima, pésima experiencia con los cargadores de tipo USB-C Te juro que los odio con el alma El cargador del celular, el cargador del joystick del DualSense Siempre, siempre todos los cargadores de USB-C me duraron días Son una recontra mierda esos cables Y bueno Es lo que hay Bueno, gente Se pudrió Vino la maxi oleada de la que tanto vengo hippeando En la serie Nadie puede quedar decepcionado Con esta oleada Porque como te dije Era una oleada de la recontra megaconcha De su madre Y vamos a ver qué pasa Tengo miedo Tengo mucho miedo Mirá lo que es esto Mirá lo que es esto Está bien, ya no hay gordos Igual Pero Me están entrando Me están volando al rancho Lo bueno es que las torres estas de Ballesta Están haciendo mierda a grupos enormes de zombies Pero Sigue, eh Sigue, eh Obviamente el que ya es veterano en este juego Está viendo esto Y es como Dale, flaco Hay cosas mucho peores O sea, recién vas por las misiones de nivel 2 Lo entiendo Pero es una locura esto, boludo Es un salto en la dificultad infinito Mirá lo que es esto Están matando a todas las unidades de élite Capaz que tendría que haberlas dejado atrás No lo sé Voy a... Solo porque me sobran recursos Va a empezar a poner más defensa, boludo Porque la puta madre Vienen Sigue Sigue Y dale que va Y dale que va Están cada vez pegando con más facilidad Es una locura esto, boludo Mierda hermano Mirá lo que es esto O sea, lo logré Pero no estuve tan overkill como parecía O sea, imaginate que yo la primera vez que jugué esto Yo tenía la mitad de esta defensa Y por eso perdí Pero así todo llegué a ver el final de la oleada O sea Me la había bancado un montón Yo cuando jugué la primera vez Había dejado un ranger de este lado Para lurear a la oleada final Pero esta vez no lo hice Porque posta duró dos segundos O sea, francamente Me lo hicieron percha Tantos Que no podés lurear a ningún lado Porque te atrapan en dos patadas Y bueno chicos Listo 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 Completado 200 puntos Imposible esta misión O sea Estuve Llegué Me llegaron hasta la línea casi final Y eso que tuve que hacer más máquina Al vuelo Difícilísima esa misión Pero muy hermosa Me encanta eso igual Tierras bajas Otra misión de nivel 2 Mira Antes de pasar a las 2 de nivel 3 Tengo todavía una de nivel 2 Las tierras bajas Esta no la conozco Esta tierra verde salpicada De pequeños lagos Es un buen lugar para fundar Una gran colonia Que pueda alejar multitud El territorio libre No es muy grande Pero también con el derecho De cada espacio libre Para escandir la colonia Además no es una región rica En mineral y hierro Aunque sin comida Lo que permitirá crear Un gran ejército Para conseguir números De enjambres infectados Que deambulna por los alrededores 1200 Y no puede ser destruido No parece haber Oleadas de tipos Por lo tanto por ahí No sea tan terrible Vamos a guardar Como somber 15 creo Ahí está Y Y bueno Nada chicos Vamos a ver este capítulo hasta acá Espero que les haya gustado Esta misión Sobre las upgrades De ahora Yo creo que Yo creo que no sé Un soldado más Está bueno Pero no es tan terrible Yo creo que esto ya Ya podría ir agarrándolo O sea Mira Esta misión no me complicó De nuevo la energía No fue difícil Pero me rompió Un poquito las bolas Pero no No llega a ser Un problema Mira la telescópica Acá mira Lentamente Nueva unidad Sniper Ah Digo como Nueva unidad Pero si No los tengo todavía Torre vigía Fusil de largo alcance Esto está bueno Debe ser óptica Que los soldados Tengan más rango De visión y ataque Es muy bueno Porque por el final Tienen muy poquito Investigación de la tecnología Medio me chupa un huevo Oro por matar Infectados Reciclaje de cadáveres Este es muy bueno Uno de oro Por cada Está bien Es uno No es la gran cosa Transporte de madera Me interesa La vida me interesa Francamente No sé qué mejorar Yo creo que Comercio Quizás Comercio por ahí Es buena para esta misión En la que dice Que me va a faltar hierro Y otras pelotudeces Capaz que tener Un comercio Donde vender El excedente De no sé Madera Y con eso Comprar piedra Puede hacer la diferencia No lo sé Yo creo que Para esta misión Yo ya guardé igual Así que en el peor De los casos Cambiaré de idea Pero yo creo que Comercio va a servir Y óptica Yo creo que va a servir Para después Hacer este Upgrade Más adelante Si no Turbina es eficiente Estoy como entre estos dos Óptica o turbina Me da para hacer los dos Soldado tampoco es mala Esta de hecho Si tengo que defenderme La verdad que Soldado Unidad extra Soldado Armadura Soldado 20% Yo creo que también Es muy muy buena Porque claramente Por ahora mismo Es como La infantería Por excelencia Y vos fijate Que la próxima que viene Es el sniper Que si bien Están bastante bien Yo sigo confiando En los soldados Por ahora No sé No sé qué hacer todavía No sé si comercio O O sea mejor dicho No sé si óptica O turbinas Yo creo que turbinas Me va a ayudar más A corto plazo Porque la verdad que Óptica Centro de mando Rango de visión Me chupa un huevo O sea para esta próxima misión Esto no me sirve Y esto sí Y con los puntos De la próxima misión Que haga capaz Que puedo hacer Estas dos Porque salen 100 Y creo que te da 200 a la misión Me parece que Es lo más inteligente De hacer esto Y con la próxima misión Compro estas dos A menos que vea algo Que yo diga No esto lo necesito Mucho antes Pero bueno Nada chicos Pero ahora Vamos a ver este capítulo Hasta acá En el próximo capítulo Vamos a hacer las tierras bajas Y bueno Me da miedo Empezar una misión Nivel 3 Pero eventualmente Va a haber que hacerlas Así que nada chicos Muchísimas gracias por ver Y nos vemos En un futuro video